Desde ese día no le aflojo al Cush No sé si fue tu carita o tu actitud La que me perdía cuando suave me decía al oído si quería apagar la luz Baby, I wish you'd find my music on YouTube Because in the spot I don't talk about you No puedo sacarme de mi mente de cómo se movía ese culo que solo tienes tú Extraño cuando estabas a mi lado Baby, me tenés hipnotizado SDM me dejó cao Se hace tarde y no importa dónde De madrugada y sigo pensándote Pensando que tal vez estés pensándome No sé si debería estar aceptando que a las 3 AM veo tu nombre De madrugada y sigo pensándote Pensando que tal vez estés pensándome No sé si debería estar aceptando que a las 3 AM veo tu nombre Y es que a las 3 AM veo tu nombre Yo veo tu nombre y tan solo pensar que no me corresponde No quiero escuchar voces en mi interior Porque rezate lo que siento hoy por vos Oh, no, no, no Te llamé mil veces sin nada Ya no sé cuándo fue más Que empecé a extrañar No te puedo borrar de mi mente Y de que no estás conmigo Eso soy consciente Mami, no te quiero sonar loco o incoherente Pero de ese día recuerdo poses diferentes Ahora que veo a otra You know me, no tiene ningún otro troco que yo vi Si miro a la estrella viajando en la combi Yo te quiero a ti Cerebro col zombie, ma No hay sospecha Que en ningún lugar Si me tenés mal, yeah Baby, show me El camino pa' volver atrás Y es que no vi Como no hay otro igual De madrugada y sigo pensándote Pensando que tal vez estés pensándome No sé si debería ir aceptando Que a las 13 me veo tu nombre No sé si debería ir aceptando Si me ponen a la abuela Y así me ponen a la abuela Y me ponen a las 23 me